No es el perro de nosotros, está confundido yo creo Bueno mi gente, seguimos aquí, malayos y re malayos La víctima a continuación es Angelchi TV Hay que ver la cara, hermas, hermas, huevo Lo llamaba porque su perro ladra muchísimo Y llevo varios días sin dormir porque trabajo de noche Y le quería preguntar, ¿Usted está consciente de lo que ladra su perro? Mi perro, mi perro ¿Aló? ¿Perdone? ¿Estás seguro que es mi perro? ¿Aló? ¿Oiga? ¿Sí? ¿Lo que es mi perro? Mi perro no ladra Bueno, mire, he estado hablando con varios vecinos Y resulta que también ladra a las 3 de la mañana Y despierta a los niños y familia entera No, no, entonces está, está confundido de Y le voy a dejar en su buzón para que los lea, ¿ok? Está confundido de domicilio entonces Porque mi perra es chica y duerme con nosotros en nuestro cuarto De todas formas, debe saber que tiene usted un perro Que es más aburrido que un choque de tortugas, hueve Es una hincha pelota Sáquelo, vea al hombre Todo el día ladrando No es el perro de nosotros, está confundido yo creo Hay que ver la cara Era más, era más juego ¡Suscríbete al canal!